La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía La Iglesia en marcha está, con un mundo nuevo vamos ya. Donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Nos unimos en oración con todo el país a celebrar hoy la fiesta del Beato José Gregorio Hernández. Ya ha anunciado este adelanto en el camino de canonización con el último milagro desde Florida, Miami. Nos encomendamos a él hoy pidiendo a Dios que lo pronto sea canonizado y pidiendo que interceda por todos nosotros. Hoy es una fiesta nacional el Beato José Gregorio Hernández. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo apiádate, contra ti yo pequé, y de mí Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has dado una prueba de tu amor al glorificar a tus santos. Haz que su intercesión y ejemplo nos impulsen a seguir con fidelidad a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Saludamos a todos los amigos, corredores inmobiliarios hoy en su día. De manera especial hoy vienen a dar gracias acá a empresas como Clover Inmobiliaria. Les damos un gran aplauso en el día del corredor inmobiliario. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario. Encomendamos desde ya la Gran Fiesta de la Luz este 29 de octubre, y también el ágape que se tendrá el jueves. Pedimos la salud para Pablo César Sánchez Rojas, Javier Quintero, la señora Zayda, que trabajó tantos años aquí. Damos gracias a Dios por un año más de vida de José Leonardo Rincón Molina. Pedimos también por las almas, el padre Stephen Hartney, la hermana Amelia, la hermana María Chuchú, Fran Enrique Chacón López, tres años, Freddy Alexander Villamizar Colmenares, quinto día, María Benilde Cardoso de Colmenares, cinco años, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Lirio Vivas, Adela Méndez, María Cristina Ferrero de Montero. Escuchemos la palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que pertenecen. Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio Salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo. A fin de que sea el primogénito entre muchos hermanos, a quienes predestina lo llama, a quienes llama lo justifica, y a quienes justifica lo glorifica. Palabra de Dios. Confío, Señor, en tu bondad. Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío. Sigue dando luz a mis ojos y líbrame del sueño de la muerte para que no digan mis adversarios que me han vencido, ni se alegren de mi derrota. Confío, Señor, en tu bondad. Pues yo confío en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Confío, Señor, en tu bondad. Confío, Señor, en tu bondad. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, 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 En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y a ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. La salvación. Mucha gente no se pregunta nada de eso. Todo el mundo se prepara para tener y sobre todo para tener una ancianidad tranquila. Esa preocupación la tenemos hasta los curas. Todo el mundo prepara su bautismo, se preparan su primera comunión, preparan su confirmación, preparan el matrimonio, la graduación en la universidad. Pero nadie prepara la muerte. La gente de antes sí, los santos sí, pensaban en su muerte. La Madre María de San José en su habitación tenía su ataúd. Y así muchos santos, porque cuando el santo se da cuenta que esta no es la vida definitiva, busca ganar la salvación eterna, la vida eterna. Pero nosotros somos tan ingenuos que a veces tan tontos que creemos que vamos a vivir mil años. Aquí díganme los corruptos. Los corruptos piensan que tienen un millón de vidas. Ay Dios mío, y es en el mundo entero. Pero claro, es más fácil ser corrupto en América Latina porque hay mejores formas de detracaliar. Ya en esos países europeos que son más antiguos que nosotros, pues tienen ya policía bancaria y todo lo demás. Si usted hace un depósito muy fuerte y no tenía esa frecuencia, pues ya le descubren. Aquí no. Aquí ahora, con el lavado de dólares, ay Dios mío, la corrupción abunda. Con muchos negocios sucios. Pero nadie se preocupa por la salvación. Nada. Y fuera que después que hicieran todo ese realero, ¿qué hacen? Se lo dejaran a una obra buena. Pero se lo dejan al que menos lo va a administrar bien y se vuelve agua. Pues hoy el Señor nos habla de la salvación. Y por otro lado, este evangelio también agarra a los hipócritas. A los que llevan doble vida, doble vida. A los que se la tiran a mejor de muy santos delante del sacerdote y del obispo, pero son más malos que la sarna. Eso es lo que dice hoy aquí. Y van a decir, ay Señor, pero yo iba a misa. Y el Señor le dice, no te conozco. No te conozco. Se lo va a decir en la cara. Y le va a poner la puerta en la cara. Porque hoy hay mucha gente que sí, ay, eso son muy santos en la iglesia. Pero los vecinos no los quieren. Todo el mundo se espanta cuando los ve. Hasta el perro se esconde cuando esa señora llega de misa porque lo maltrata. Pues eso es lo que nos quiere decir el evangelio. Aquel que no asume en su totalidad y radicalidad los valores del evangelio, pues no entrará al reino de los cielos. Y hoy hay muchísima gente que vive la fe en apariencias, que no cumple. Porque a veces, bueno, está el ladrón del Viernes Santo. Ese ladrón del Viernes Santo no iba a nada, era un ladrón. Pero se arrepintió a última hora, ¿sí? Y mostró una fe limpia. No fue hipócrita con el Señor. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! La salvación. Pero muriendo. El tipo creyó en la salvación. Muriendo. Ahora hay un fenómeno que les decía yo el otro día, que muy poca gente lo está estudiando y es el poxteísmo. Y es eso. Quiero alabar a Dios sin compromiso. Igual que el matrimonio. Quiero tener una mujer, pero sin compromiso. Pues hoy el Señor nos pide que sí tiene que haber un compromiso. Y el compromiso es que no hagan el mal. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Dice hoy el evangelio de San Lucas, capítulo 13, del 22 al 30. Y hoy hay muchas maneras de hacer el mal. Fíjese, nos hemos escandalizado con esos crímenes terribles que vimos ayer con esas niñas en el centro del país. Pero hay situaciones que son similares a eso. El egoísmo, las malas intenciones, hasta el rencor. Todo eso nos lleva a apartarnos del Señor. Por eso, queridos hermanos, hoy tenemos que tomar conciencia. ¿Qué es lo que yo hago mal? ¿Cuáles son las intenciones que tengo para actuar? Hay mucha gente sufriendo, por ejemplo, por culpa de calumnias, por culpa de blasfemias, por culpa de trampas. Hoy los medios de comunicación destruyen a cualquiera, sobre todo por las redes. Y creemos que somos santos. No, nos estamos volviendo paranoicos porque ya usted anda en la calle y hay una cámara vigilándole. Hay una cámara que le puede capturar por cualquier tontería que haga y la vuelven una cosa muy grande. Pues hoy hay mucha gente sufriendo, incluso en la cárcel. En la cárcel. Por situaciones que parecieran que estuvieran haciendo el mal y fueron montadas. Pues esas cosas también son maldad. Y los que caen en eso están llenos de maldad, de odio, de rencor, de situaciones de resentimientos. Fíjense, cuando un sacerdote comete un error, inmediatamente lo tratan de monstruo, de todo, terrible. Pero nadie se ha puesto a investigar si eso en el fondo es verdad. En Europa ha pasado mucho. Y entonces cuando ya dicen que el sacerdote es inocente, su buena fama ha sido destruida, ha sido maltratado, ha sido humillado. Su dignidad ha sido vejada. Y eso está pasando muy cerca nuestro. Pues ojalá que nosotros liberemos el corazón de juicios y de maldades. Hay mucho juicio barato. Inmediatamente sale una noticia y cada uno saca cuentas de cómo juzgar a la persona que cometió el error. No, 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 no. Hay unas redes sociales diabólicas, satanizadas, amarillistas. Es terrible lo que estamos viviendo. Y atacan en todo momento. Pues ojalá que nosotros, cristianos, católicos, que decimos conocer al Señor, seamos diferentes. Seamos diferentes de verdad. Si decimos que conocemos al Señor, hagamos las cosas como las haría el Señor. Y el Señor perdonaba. Lo único que le costaba perdonar, pero sin embargo perdonaba, era la hipocresía de los fariseos. La mujer adultera, ¿qué tanto no haría esa mujer? Y la perdonó. Nadie te ha condenado, tampoco te condeno yo. Pero nosotros vivimos condenando a todo el mundo. No se nos escapa nadie. No se nos escapa nadie. Pues eso es terrible y triste. Por eso pidámosle al Señor que por lo menos nosotros, los que decimos, como dice aquí, hemos compartido la mesa contigo. ¿La compartimos? La mesa de la Eucaristía, la mesa del altar. Y vamos a misa y el Señor no nos va a reconocer por nuestras intenciones viles y malas. Por eso tratemos nosotros de sincerarnos, de tomar conciencia y de actuar como buenos cristianos. Así lo hizo José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández no se hizo santo de la noche a la mañana. Yo me acuerdo cuando era niño, hace unos 30 años atrás, 35 años atrás, que hicieron la película de José Gregorio Hernández. Creo que el actor era Claudio Caballero, creo que se llamaba. ¿Cómo? Claudio Caballero. Y yo me acuerdo de niño que llevaron a José Gregorio Hernández para un prostíbulo. Y esa mujer salió llorando. Y todo el mundo, ¿y qué le haría este hombre a esa mujer que la puso a llorar? Porque le habló de Dios. Porque le habló de Dios. No se puso de vagabundo y de sinvergüenza allá tirársela de macho machote. No. Fue capaz de convertir a una prostituta. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En vez de llevar esas vidas ocultas y raras que a veces llevamos, sino ser de verdad, hombres y mujeres de Dios. Pues el 26 de octubre es la fecha en que se celebra en todo el país al doctor José Gregorio Hernández. Pero no con un fanatismo religioso, sino con el deseo de ser como él. Imagínense, 500 años de evangelización y que solamente tres mujeres y un hombre sean beatos, eso es muy poquito. En 500 años para producir cuatro santos en Venezuela nada más, eso es muy poquito. Nosotros tenemos que empezar a correr, a correr para ser santos. Pero uno le pregunta a la gente, ¿y usted quiere ser santo? Y sabe que responden, ni que fuera boba, padre. Ni que fuera bobo, padre. Porque piensa que ser santo es el mojigato que está ahí, que no hace nada malo. No, no, un santo tiene tentaciones. Un santo se equilibra. Un santo no cae en la tentación. Pero un santo no deja de ser hombre. Una mujer santa no deja de ser mujer. Ellos son de carne y hueso como nosotros, pero asumen el evangelio. Saben vivir la vida. En vez de ser bobos, son más bien inteligentes. Son inteligentes. Pues hoy necesitamos muchos santos. Venezuela necesita muchos santos. Y ojalá que tengamos en el gobierno y en los gobiernos locales mucha gente santa para que Venezuela empiece a cambiar. Oremos, hermanos, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Venezuela, para que Dios detenga la inclemencia de la naturaleza que ha hecho tantos desastres y ha dejado tanto sufrimiento. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por esta emisora católica, Radio Natividad, por estas actividades que tendremos esta semana, especialmente la Noche de la Luz, para que muchos hombres y mujeres sean tocados por el amor de Dios a través de la luz del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tanta maldad, tanto odio, tanto desorden. Estas familias que estarán sufriendo la muerte de esa niña y la violación de esas otras seis niñas, para que el Señor proteja a nuestra infancia y las leyes también lo hagan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Le pedimos a Dios también, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que tengamos muchos chicos y chicas que quieran ser santos para Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Estuvimos en la inducción de los nuevos alumnos en la UNED. La UNED parecía un cementerio después de la pandemia. Ahora agarró vida. Hoy había juventud por todos los pasillos de la UNED. Pedirle al Señor que esto no se convierta en un pote de humo, sino que sea de verdad el comienzo de una nueva historia para la universidad más importante de la región. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Padre bueno, las súplicas que te dirigimos hoy en el Día del Corredor Inmobiliario. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Acepta Señor con bondad nuestras ofrendas y por intercesión del Beato José Gregorio Hernández que hoy conmemoramos conservanos unidos en tu amor para que podamos ofrecerte dignamente este sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones con su vida nos proporcionas ejemplo ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que alentado por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo tu Hijo amado por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria Santo 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 Dios poderoso y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo 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 Padre Santo Padre nos gozamos por ser tus hijos y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo 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 Hijo y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo 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 Espíritu Ven y llénanos con tu presencia y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor hice y hoy alzamos nuestras manos dentro de amor y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor ha sido consagrado para hacer presente a Cristo. Por eso oremos también por todos aquellos que en Venezuela estén en una situación parecida y puedan ser liberados. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias a lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, bien, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos hagan visibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, lo que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya murieron y hemos nombrado hoy en esta misa, también mi Padre, abuelos y abuelas, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de estos hijos tuyos que vienen a dar gracias hoy en el día del corredor inmobiliario. Y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Recemos todos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos, Señor, de todos los males, concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concedeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes, pueden darse la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo! Dichosos ustedes invitados a esta Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan, mientras el Padre comulga recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Las personas que no van a comulgar, incluso ustedes en casa escuchando la radio, digan esta oración. Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa. Para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Si alguien va a comulgar, se acerca por el centro. Tú me conoces cuando estoy sentado, tú me conoces cuando estoy de pie. Ves claramente cuando estoy andando, cuando reposo tú también me ves. Si por los lados siento que me abrazas, también de frente siento que me ves. Para quedar lejos de tu espíritu, ¿a dónde iré? ¿Qué haré? No sé. ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? ¿Para dónde huiré? Si subo al cielo, si me postro en el abismo, yo te encuentro allá. ¿Para dónde iré? Si en la montaña que verdea estás en lo alto, iré con fin del mar. Dame tus manos, mi Señor bendito. Benditas sean por siempre tus manos. Mírame, oh Dios, y ve mis pensamientos. Mírame, oh Dios, y ve mi corazón. Líbrame, Dios, de todo mal camino. Quiero vivir, quiero cantar, reír. Por los caminos de la eternidad, quiero tener felicidad. Mírame, oh Dios, y ve mis pensamientos. ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? ¿Para dónde huiré? Si subo al cielo, si me postro en el abismo, yo te encuentro allá. ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? ¿Para dónde huiré? Si en las montañas que verdea estás en lo alto, en el confín del mar Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias San José, gracias Oremos Dios nuestro fuente de consolación y de paz Que nos has concedido celebrar la Eucaristía en la fiesta del Beato José Gregorio Hernández Haz que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento Se aprenda de nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor A las 4 de la tarde, miércoles 26 en el Santuario del Hospital del Seguro La Eucaristía con el Obispo y un grupo de sacerdotes En Monterrey tendremos también una misa a las 5 y media Como todos los miércoles, oración por los enfermos, la unción de los enfermos La oración de los miembros de Verbo y Vida Y bueno, mañana es especial porque es la fiesta de José Gregorio Hernández Luego recordarles que el jueves el Agape aquí en Radio Natividad Con José Luis Melgar Y el sábado la noche de la luz Ojalá puedan venir desde las 5 de la tarde Recuerden también la rifa que estamos haciendo para Monterrey En esa iglesia que empezó a construir Monseñor Raúl Méndez Moncada Con sus 100 años Y que yo tengo que terminarla Pero sin la ayuda del pueblo de Dios no la puedo terminar Así que vengan a Radio Natividad y colaboren Cada boleto vale 20 dólares Y el premio gordo es de 3 mil dólares Juega el 19 de noviembre En la misa con el Obispo en la tarde Segundo premio 500 dólares Tercer premio 500 dólares El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja siempre Desde sus casas regálenme la bendición Amén La Santa Misa acaba de terminar en este altar Ahora comiencen sus vidas Que todos estos corredores sean justos y honestos Y sean felices Podéis ir en paz ¡Gracias! ¡Gracias, Señor, Señor, Señor! La Santa Misa 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 ¡Gracias, Señor, Señor! La Santa Misa ¡Gracias, Señor! Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.